Música 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 Viejo de celos y es algo horrible Cuando cada tarde al salir de tu trabajo ¿Cómo me mueves? ¡Oh! 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 ¿Cómo te endurance? Viejo de la pinaosa Que ac exhaustion de tiempo Como mi vida Como mi vida Como mi vida Soportando la libertad, un sufriendo que trasgadar Dime si no piensas, el que brinda el encuentro No voy yo Dime si me casas como a ti, si sufres como yo En tanto zona, te acude mi recuerdo, y si beso Dime si me casas como a ti, si sufres como yo No puedo dormir, no puedo vivir, no puedo sentir, si no estás aquí Dime si me casas como a ti, si sufres como yo Dime si me casas como a ti, si sufres como yo Dime si me casas como a ti, si sufres como yo Dime si me casas como a ti, si sufres como yo En tanto zona, te acude mi recuerdo, y si beso Dime si me casas como a ti, si sufres como yo Dime si me casas como a ti, si sufres como yo Dime si me casas como a ti, sief Dime si me casas como a ti, si sufres como yo Gracias.